Fue presentada en Bogotá la Academia del Tenista Español Rafael Nadal, que funcionará en el viejo continente, pero que con dos clínicas que se desarrollarán este fin de semana aquí en la capital, busca promoción. Bogotá fue una de las ciudades escogidas para promocionar la llegada de Rafael Nadal al tenis de enseñanza. La Academia nació expresamente por el deseo de Rafael y principalmente, y también de su tío Tony, de transmitir a nuevas generaciones todas sus vivencias, sus experiencias, sus éxitos. La Academia del Ganador de 14 Gran Slam abrirá sus puertas el 29 de mayo en España, con cubo para 140 estudiantes y tres programas especializados, además de una clínica con énfasis en medicina deportiva y 26 canches en diferentes superficies. Hoy en día podemos decir que esto ya es una realidad, la Academia está en una fase muy avanzada, prácticamente abierta, falta en semanas, en semanas está abierta, es algo que podemos decir ya, al principio era solo una ilusión que tenía Rafael. Entonces estos son los programas que tenemos, tenemos el de verano y luego hay los tres diferentes, semanual, mensual o anual. Aunque en Bogotá solo se hará la promoción con dos clínicas impartidas este fin de semana por Mark Gorris y Johan Bosch, dos de los entrenadores de la Academia, la idea es abrir una sede a mediano plazo.